Hemos asumido el compromiso de estar al frente de este hermoso grupo de trabajo. Estamos hiper orgullosos de representar al partido con la fuerza de los hechos y de también, de alguna manera, representar a la gestión que viene llevándose adelante a través del Intendente Juanjo Plasensotti y, por supuesto, la gestión anterior también de Jorge Plasensotti. Nosotros tenemos una base de valores que no discutimos, de convicciones que no negociamos y estamos seguros y convencidos de que esta manera de hacer gestión y que esta manera de administrar los recursos de los sancarlinos es la que ha provocado el mayor crecimiento en la historia de la ciudad. Y estamos involucrados y decidimos ser parte de esta lista, en este caso encabezando, junto a gente maravillosa que nos acompaña, porque creemos que San Carlos tiene mucho más todavía por crecer y es de la mano de esta manera de hacer las cosas y porque creemos que en estas elecciones, más allá de batirnos entre candidatos y propuestas, como te decía, vamos a elegir valores. Y en esos valores está lo fundamental que es el compromiso y el cumplimiento de la palabra empeñada, que es lo que nosotros venimos a defender. Por otra parte, creemos que hoy en el legislativo local, más allá de que no es por decisión de la comunidad sancarlina, sino por una cuestión particular de los concejales que ingresaron en su momento por nuestro partido y hoy están usurpando esas bancas con otros nombres, con otro partido, creemos que es injusto. Hoy nosotros no tenemos voz dentro del Consejo. Y bueno, esta es una de las principales cuestiones que nos moviliza y que nos lleva por este camino, este desafío grande. Queremos recuperar la voz en el Consejo y para eso estamos aquí. Bueno, Macarena que me acompaña como segunda candidata dentro de los titulares. Y como decíamos, somos un grupo con distintos perfiles, distintas edades, pero lo que tenemos en común es la cultura del trabajo que nos une en relación con nuestra comunidad y sobre todo vocación de servicio. A nosotros nos mueve únicamente las ganas de servir a la comunidad y el amor por nuestra ciudad que queremos que siga creciendo. Macarena, vos ya habías participado también con tiendas electorales anteriores e integrando listas. Sí, sí, así es. En el año 2016. Y bueno, siempre estuve participando con la gestión, aportando mi granito de arena. Y bueno, siempre mis ideales fueron firmes y sigue mi confianza en la gestión de Juanjo. Entonces, bueno, estoy muy contenta y halagada de formar parte de esto. ¿Cómo les ha ido en esta entrega de volantes que han tenido días pasados? Digo, porque en ese contacto directo con la gente, ¿qué es lo que les pregunta el San Carlino? ¿Hubo cuestionamientos o hubo, no sé, algo que en esa interacción que sacaron? Este, en limpio. Palabras de apoyo un montón. A ver, bocinazo, gente saludando, deseando una suerte, parando a charlar. La verdad que recibimos una muestra de cariño muy grande por la gente. Fue la primera vez que salimos a volantear el día sábado y volvimos muy contentos a pesar del calor, del cansancio. Súper contentos porque la verdad que la gente nos demostró que nos siga apoyando y que, bueno, que realmente se está viendo el trabajo que estamos haciendo. Muy bien. Seguro, y con lo que yo te decía por ahí hace un momento fuera de micrófono, que la gente te consulte a lo mejor por viviendas, por el tema del hospital o por cuestiones particulares, pero que no te reproche cosas. Y uno salir a la calle y poder mirarla a la gente y decirle que nosotros venimos trabajando dentro de este grupo político que es donde políticamente nacimos, permanecemos aquí, somos fieles a esos ideales y que la gente hoy, como decíamos recién, siendo oficialista, entre comillas, no te reclame, no te reproche, no te agrave. Eso tiene un valor inmensurable y nosotros la verdad que con muchísimo respeto recibimos todas las cuestiones que la gente nos quiso manifestar, pero como decía Maki, en positivo. La verdad que muy buena impresión. Decía yo fuera de micrófono que no son tiempos fáciles para hacer oficialismo, en particular en un contexto de pandemia, donde, digo, mucha gente no pudo trabajar, hubo muchas restricciones a nivel nacional, provincial, pero que mucha gente en algún momento apuntó también al gobierno local, al municipio local, diciendo, bueno, pero no se flexibiliza esto, no me dejan aquello, y en tal lugar sí, y acá por qué no. Digo, ¿esto se lo consultan habitualmente? Hubo un momento en que esto se prestó, digamos, a confusión, incluso se indujo a que eso suceda, como lo hemos comentado en otras entrevistas, con fines políticos nada más, pero a la larga yo creo que el vecino valora el apoyo, el acompañamiento del vecino, el comerciante, los microemprendedores, el acompañamiento que han tenido por parte de la gestión en este tiempo, que fue difícil para todos, que nadie sabía cómo se iba a encarar, porque fue una cuestión que nadie pensaba que nos iba a llegar a suceder en algún momento, y que, bueno, se han puesto todos los recursos y la predisposición para salir de esto de la mejor manera posible. Creo que eso la gente a la larga, más allá del enojo del momento, o de la confusión que se pueda generar o que se quiera generar en el momento, tiene claro hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno, hasta dónde pudo hacer e hizo cada uno, y nosotros en esta materia también estamos tranquilos, porque, bueno, hemos dado lo mejor. Hay algunos temas que queremos abordar entre ellos, por ejemplo, pavimentación. ¿Tienen propuestas en caso de acceder al Consejo Macarena? ¿Querés abordar esta temática? Bien, sí. La pavimentación, por adhesión y contribución por mejoras, es un plan que seguiremos promoviendo, hablando con todos los vecinos que estén interesados en acceder a la obra, y, bueno, por supuesto, buscando las mejores alternativas de financiación y pago. Por otro lado, el municipio seguirá haciendo un significativo aporte, ya que en estas obras el vecino frentista lo único que abona es el costo del hormigón. Bien. Sigue, obviamente, bajo la premisa de que para realizar una cuadra determinada tiene que haber una aprobación del propio vecino, mayoritariamente. No, esto no se modifica. Exactamente. Por ahí lo que, como decía Maki, vamos a trabajar en llevarle esta información o estas cuestiones que quizás los vecinos todavía o pueden llegar a tener dudas, para tratar de alentarlos a que se sumen y, bueno, y seguir haciendo pavimento en la ciudad. Y, como decíamos, la posibilidad de que haya alguna cuestión de plan de pago, alguna financiación que también es importante, destacando esto, de que hoy solamente el vecino se hace cargo del hormigón. Bien. No así lo que es mano de obra, el movimiento de maquinarias y demás, como sí ocurre en otras ciudades. Pero hay una cuestión que tiene que ver un poco, que engloba las propuestas de las que venimos a conversar hoy. Después seguramente habrá otra entrevista. Queríamos hacer un pantallazo en general con algunas de las propuestas. Pero hay algo que atraviesa todo y que tiene que ver con el eje, que tiene que ver con presupuesto. Nosotros también venimos a comprometernos a hacer lo que dice la ley en este sentido, la ley 2756 y la ley 12065, que tiene que ver con aprobar en tiempo y forma el presupuesto del municipio, así como el intendente lo traslada al consejo municipal en tiempo y forma, que el consejo se expida en este sentido. ¿No se está expidiendo el consejo en tiempo y forma? No se está expidiendo en tiempo y forma y tampoco se está cumpliendo, por eso lo aclaramos con el tema, con la ley 12065, que tiene que ver con el máximo del 2% para las erogaciones del consejo municipal. Nosotros hablamos de la importancia y la necesidad de acompañar a la gestión, aprobando el presupuesto, porque necesitamos un presupuesto equilibrado, un presupuesto que, por supuesto, optimice los recursos, como es el que se ha presentado, y también con un exhaustivo control de los gastos. ¿Por qué? Para poder seguir haciendo pavimento, para poder seguir atendiendo los temas sociales, para poder seguir aportando al fondo de asistencia educativa, a lo que está por fuera de eso, que ha sido el aporte de infraestructura a las escuelas, a lo que tiene que ver con conectividad, para seguir haciendo viviendas, ni hablar con el tema del área industrial, para continuar avanzando con ese proyecto que hemos materializado y, sobre todo, para continuar por el camino de la obra pública, que es lo que nos distingue. Necesitamos ese presupuesto. Y muchos nos preguntan, ¿cuál es el secreto? Por eso apuntamos a esto. ¿Cuál es el secreto de una gestión austera que lleva adelante un control de los gastos y que puede hacer, hacer y hacer, y como decimos en los EPOD, mostrar acciones y hechos y obras todos los días? El secreto es este, un presupuesto que tiene alrededor del 49%, casi la mitad del presupuesto, equivalente a erogaciones de capital, inversiones y obras públicas. Por ese camino queremos ir y una de nuestras propuestas, justamente, es aprobar en tiempo y forma el presupuesto y cumplir también con la ley 12.065. Bien. Ese 2% de funcionamiento del Consejo es lo que bajo ley está establecido. Exactamente. Bajo ley provincial son leyes que están vigentes y que no podemos modificar nosotros desde el legislativo local. Bien. ¿En algún momento se intentó modificar? Sí, sí, sí. Es el segundo año que el Consejo, por unanimidad, en realidad este es el primer año que es por unanimidad, pero decreta un presupuesto totalmente diferente, pretendiendo incrementar los sueldos directamente de los concejales por fuera de lo que está establecido por ley. ¿A cuánto? Como hemos hablado. Bueno, aquí lo tengo, si querés. Lo compartimos. Este es el decreto 131 barra 21. ¿Del ejecutivo? Del legislativo. Del legislativo, ¿verdad? Que va, aquí está, a 16.746.000 pesos. Y en la partida personal, 14 millones y pico. 14.006.000 pesos. Es decir, que a través de este decreto, que por supuesto fue vetado, a través del mensaje 013 del Departamento Ejecutivo, los concejales pretendían ganar, para el próximo año, 2022, 182.158 pesos por mes. Entonces, fue lo que ocurrió el año pasado, que también en alguna oportunidad les hemos hecho entrega a los medios para que tuvieran la información y supieran cómo habían sucedido las cosas. Bien. Este tema ustedes no están de acuerdo para nada y por eso dicen, bueno, queremos integrar el consejo para tener una voz que representa a la fiscalía. Exactamente. Y no se trata de estar de acuerdo, no. Es cumplir con la ley. Cumplir con lo que corresponde y está establecido por una ley provincial. No podemos ir por encima de eso. Bien. Dejamos el tema presupuesto de la doblamos de pavimentación. Me imagino que en esta historia donde también se quiere hablar acerca de iluminación, hay muchos barrios que tienen la nueva iluminación LED y cambia sustancialmente lo que irradia precisamente esa luz. También lo tienen como un proyecto en caso de acceder, continuar con estas acciones. Se determina cuáles son, cuáles barrios tienen prioridad, cuáles no. ¿Cómo hacen esto en caso de acceder al legislativo? Bien. El tema de la iluminación, bueno, como vos decís, no es solamente estético lo que aporta las luminarias LED, sino también el ahorro energético y que es una propuesta totalmente amigable con el medio ambiente. Así que, bueno, los beneficios son muchísimo de las luminarias LED. Nosotros queremos apoyar la continuidad del recambio e instalación de las luminarias LED, tanto en espacios públicos como en las calles. Y, bueno, respecto a los sectores, lo que decís, bueno, nosotros queremos ser la primera ciudad de la provincia que cuente con la totalidad del alumbrado público con luminarias LED. ¿Y están lejos, Ale, de eso o están cerca? Se ha avanzado muchísimo y, bueno, de hecho hace muy poco hemos publicado imágenes aéreas donde se pueden ver las luces blancas en comparación con las anteriores, las tradicionales. Y la verdad que el avance es cotidiano. Así que, como decíamos, vamos a apoyar y hacer desde el Consejo también todo lo que tenga que ver con las normativas que sean necesarias y apoyar al Intendente en su proyecto para culminar lo antes posible con esta idea. Sí, y es a destacar también que esto no tiene ningún costo para el vecino. Porque en otras ciudades esto tiene que pagarlo el vecino y acá es totalmente solventado por el municipio con recursos propios. Bien. ¿Y el tiempo de vida de los luminarias también es extenso? Sí, también es extenso. Es decir, que se baja el costo económico de lo que se tributa de factura de la EPE. Las vivencias son por donde las evalúes. Sí, sí, sí. Y esto que decía Macarena es importantísimo. Hay ciudades en que, bueno, o provincia o nación aporta una parte y la otra la paga el vecino por contribución de mejora. Aquí estamos acostumbrados a que el municipio, gracias a Dios, afronta con recursos propios y esto no representa ningún costo para el vecino. Hablamos de gas. En caso de acceder al Consejo, ¿hay proyectos sobre esta temática? Bien. Sin dudas, es seguir apoyando las gestiones que realice el Intendente y realizarlas también desde el Consejo en lo que al Legislativo le compete para conseguir de parte de Litoral Gas lo que tenga que ver con la factibilidad para, bueno, incluir las zonas que aún no están contempladas o no han sido alcanzadas por la red de gas natural domiciliaria. Así que, bueno, un servicio fundamental que nos cambió la vida a todos los sancarlinos que hoy tenemos más del 90% de la planta urbana cubierta, así que, bueno, vamos también por más para culminar. Bien. ¿Esto se hace cargo el Ejecutivo? ¿Se hace con recursos propios del municipio? Se ha hecho con recursos propios del municipio y, bueno, tendrá que ver por ahí con las necesidades del momento y se evaluará también desde el Consejo. Bien. Pero esta ampliación que ustedes plantean no tiene ningún costo para el Frentistán. Exactamente. Sí, sí. Bien. En Obras Hídricas se está trabajando, digo, tuvimos un año con pocas lluvias, ¿aprovecharon esta situación? ¿En qué lugares en particular? Y también si hay proyectos sobre esta temática en caso de exceder. Bueno, en Obras Hídricas el trabajo que se viene realizando desde el último periodo del ingeniero Placenzotti a la fecha con la continuidad de la gestión de Juanjo está a la vista. La verdad que es un trabajo invalorable y, como te digo, cotidiano y codo a codo con el Comité de Cuenca. Se han hecho obras hídricas en todos los puntos estratégicos se han ampliado, se han mejorado y se continúa analizando y evaluando cada una de las alternativas, como decíamos, para seguir optimizando. Esto se ve en los días, por supuesto, de lluvias más voluminosas y son hechos, son cuestiones que están a la vista. En este sentido queremos seguir, como decíamos, ampliando y mejorando lo que ya se hizo y también incorporando dentro de lo que aún resta por hacer el entubado de desagües a cielo abierto y, en general, bueno, seguir proveyendo este tipo de cuestiones que generan condiciones, sustituyendo las punetas tradicionales, que generan condiciones de seguridad en cuanto a la dinámica hídrica, pero también a transitabilidad de las calles y caminos. Bien. Hay un trabajo conjunto también con el Comité de Cuenca, ¿no? Exactamente. Que están muy... Exactamente, sí, sí. En una tarea coordinada. Así es. Agua potable, le deben preguntar seguramente cada vez que salen a hacer campaña, porque estamos muy preocupados los sancarlinos, tenemos las cañerías que tienen 50 años, se rompen, hoy de hecho recibimos un parte de prensa de la cooperativa que se rompió una y estamos con baja presión, o un lugar de la ciudad se corta. La gente de la cooperativa planteó, necesitamos cambiar, es una obra multimillonaria, ¿hay proyectos desde este lugar, Macarena? Sí, sí. Bueno, primero con el tema del agua, la obra del acueducto va a mejorar muchísimo la calidad del agua que consumimos los sancarlinos, y bueno, primero desde el Consejo nosotros deberemos sancionar las normativas que permitan ajustar una tarifa equilibrada para todos, y bueno, en cambio, al recambio de la red de distribución, es una obra que es necesaria y que va a llevar su tiempo, y bueno, nosotros deberemos gestionar e intervenir en cuestiones que puedan aportar, digamos, dinero y financiamiento en estas obras de recambio. Y bueno, aunque estas obras todavía no han iniciado, el municipio hace 7 meses aportó 5 millones de pesos en materiales. Lo que dicen desde la cooperativa es, no se iniciaron algunas cuestiones, o venimos lento porque se necesita una aprobación del Consejo. Después tuvimos al concejal Francisco Peralindo diciendo, no se necesita una aprobación del Consejo, se puede arrancar la obra de todas maneras y no se arranca. Es como que hay un cortocircuito, donde también el Ejecutivo está involucrado, lo dieron a entender los concejales de la oposición. Por eso nosotros hablamos de un consejo dinámico y eficaz. Un consejo que trate los temas que le importan a la comunidad, que trate los temas que nos interesan a todos, que esté puesto en foco en el interés común, y que sea eficaz tiene que ver con que, bueno, todo tiene un tiempo para estudiar, para analizar, para comparar datos, para hacer preguntas, consultas, pero hay un tiempo en el que deben resolverse cuestiones y debe accionarse. Y nosotros apuntamos a esto, que el Consejo, aunque tenga su tiempo para determinadas cuestiones, termine haciendo lo que tiene que hacer, y no como sucede ahora, que ni siquiera en algunos temas que realmente nos importan a los sancarlinos como este, no se expide. Es necesaria la aprobación del consejo para que comience la obra. Nosotros hemos participado de reuniones con la gente de la COPAPOS y con representantes del consejo municipal, y hemos acordado, fuera, digamos, de la cuestión formal, las cuestiones que cada uno debía hacer para que la obra comience. Y después, los únicos que hemos cumplido, digamos, con nuestra parte, fue el Ejecutivo. Me imagino que nosotros a diario publicamos en La Voz de la Región Web pedidos que hace alguna empresa para tomar gente, afortunadamente en estos tiempos. Oportunadamente se había planteado una oficina de empleo. Esto, digamos, ¿hay algún proyecto que ustedes quieran abordar, profundizar? ¿Existe una oficina de empleo aquí en la ciudad? Sí, sí, existe una oficina de empleo, y actualmente están desempeñando distintos programas. Obviamente vamos a seguir trabajando para concretar nuevos programas, pero sí, por ejemplo, lo que es el Plan Joven, que incluye a jóvenes de entre 18 y 24 años en empleos. Tuvimos un caso en San Carlos que lo estuvimos publicando, donde un chico de la Escuela 2040 fue incluido en un trabajo. Y bueno, después también es fundamental para nosotros todo lo que es la formación en oficios. Eso es primordial. Por eso, tanto desde el Campus Universitario Municipal, el Punto Digital San Carlos Centro, el Jardín Botánico Municipal, el Centro Municipal de Actividades Culturales, deberán seguir en constante crecimiento para poder lograr estos objetivos de formación. Y vos que estás en el campus con estos cursos y estas capacitaciones, ¿la gente concurre, la gente los toma? O digo, hay muchas propuestas y tal vez falten cantidad de estudiantes. No, sí, sí, la gente los hace. Bueno, con este tema de la pandemia, estuvo siendo mucho lo que es, digamos, de manera virtual. Mucha gente por ahí al principio como que se rehusaba a hacerlo de esta manera, pensaban que por ahí faltaba menos. Pero bueno, fue incluso mucha gente mayor que trató de capacitarse como para decir, bueno, ¿cómo hago para poder acceder y demás? Bueno, obviamente uno de los objetivos del Punto Digital es achicar esta brecha digital, ¿sí?, tecnológica, que la gente pueda acceder. Entonces, bueno, obviamente en ese punto cumplimos nuestro objetivo. Después también, por otro lado, el tema de los convenios de cooperación con gremios, asociaciones que permiten, digamos, otras alternativas de formación. Eso también es muy importante. Y en cuanto a los microemprendimientos, ¿hay programas que tenga el Ejecutivo en danza acerca de alivios económicos, exenciones impositivas? ¿Hay en la actualidad, los está llevando adelante el Ejecutivo, ¿los planifican realizar ustedes en caso de llegar al Consejo, Alejandro? Así es, como hablábamos un poquito al inicio, más allá de todo este tiempo de pandemia, nosotros hemos tratado en todas las actividades, como decíamos recién, de ayornarnos y que todas las dependencias funcionen en lo posible, adaptándose a las plataformas virtuales y demás, para seguir ofreciéndoles herramientas a los sancarlinos, herramientas de carácter gratuito siempre, libres, participativos. Y bueno, dentro de eso, que incluso se presentó como una beta importante que la ciudadanía en su momento necesitó hasta por una cuestión anímica, es decir, espiritual, de estar en sus casas, pero poder hacer cosas, seguir incorporando conocimiento, experiencia y compartir, así sea a través de lo virtual, pero continuar, por ejemplo, con lo que ha sido el lenguaje de señas o las actividades del teatro adaptadas a lo que es cultural, por mencionarte una, adaptado a la virtualidad, a digamos expresión corporal. Se trató este tiempo de buscarle la vuelta para que los sancarlinos sigan teniendo esa herramienta y poder ofrecérsela, como decimos siempre, al servicio de todos los sancarlinos. Y esto también en cuanto a los microemprendimientos y a los comerciantes que hemos, en la medida de nuestras posibilidades, por eso desde el Consejo también queremos continuar por este camino y seguir apoyando, o sea con propuestas desde el Legislativo o acompañando lo que el Intendente en este caso determine para continuar con el apoyo. El apoyo a los microemprendedores, la gestión Plasensotti, digamos, es pionera también en esta materia, promotora e impulsora de todo lo que es hecho en San Carlos. Y por ese camino queremos seguir continuando con el apoyo a los microemprendedores para que continúen generando trabajo, que es lo que nos importa, cultura del trabajo, fundamental, y para que las actividades evolucionen y se terminen convirtiendo en actividades económicas formales, como ha sucedido en varios casos. Gracias a Dios que han tenido un seguimiento por parte de la gente idónea que está en el municipio y que esto ha determinado, que continúen creciendo y que se esparzan, incluso que incorporen gente para trabajar. Hay líneas de créditos. Exactamente. El apoyo durante la pandemia, sí, sí, en este momento, hemos apoyado durante la pandemia con las exenciones al derecho de registro de inspección, igual la tasa general de inmuebles urbanos, para los microemprendedores y comercios que no pudieron, durante la pandemia, realizar sus actividades. Incluso con préstamos a tasa cero durante ese momento. Y hoy continuamos con esta línea de créditos que apunta por ahí a lo que es la cuestión dentro del proceso productivo a la elaboración, para la adquisición de maquinaria, de herramientas o de insumos que tengan que ver con la elaboración. Y bueno, son proyectos por los cuales a diario recibimos consultas con alguna serie de requisitos formales que se acuerda con el microemprendedor, pero que han sido muy viables y que han tenido buena respuesta. Así que continuaremos por ese camino con el apoyo a los sancarlinos y apoyando el trabajo. Muy bien. Macarena y Alejandro, muchas gracias. Gracias por venir. Las portas están abiertas. Gracias a ustedes por el espacio. Nos queda simplemente, bueno, comentarles. Vamos a nombrar a los integrantes. A los integrantes de nuestra lista. Bueno, Alejandro Pierini, Macarena Enría, que les habla, Hernán Odazo, Micaela Fernández, Matías Miserés y Magdalena Marossi, que bueno, es popularmente conocida como la negra Benicelo. Bien. Ale, querés mostrar una boleta porque hay muchos desconciertos sobre cómo se va a votar. Exactamente. Teniendo en cuenta que en las últimas elecciones vimos una proliferación de candidatos a diputados, precandidatos a diputados y a senadores y ahora van a quedar menos, van a quedar reducidas esta cantidad de boletas, pero se agrega esta boleta que vas a mostrar. Exactamente. En la votación del 14 de noviembre nos vamos a encontrar, como decíamos, con el sistema tradicional a través del cual vamos a elegir senadores y diputados nacionales ingresando al cuarto oscuro y colocando en el sobre la boleta seleccionada. Luego eso en la urna nacional y después el presidente de mesa nos entregará una lapicera, trataremos como en la anterior de llevarla por protocolo, digamos, y nos van a dar paso al box donde vamos a encontrar el sistema de boleta única. La boleta que nos vamos a encontrar en San Carlos para la elección de concejales es esta, de color amarillo y a nosotros, el partido con la fuerza de los hechos nos encuentran primeros y arriba en la boleta. Bien. Es decir, que la gente entra dos veces al cuarto oscuro. Una vez al cuarto oscuro y el box va a estar fuera del cuarto oscuro. Perfecto. En el otro extremo de la urna nacional. Por un lado tenemos el sistema tradicional con las boletas que uno conoce, que uno vio en las elecciones del mes de octubre y después esta otra que mostraste recientemente. Exactamente. Exactamente.